¡Hola a todos! Bienvenidos a Cocinando con los Tewits. Hoy te voy a enseñar cómo hago estos deliciosos buñuelos sabor coco que te encantarán. Quedan crujientes y deliciosos. Muy bien, vamos a empezar con nuestros ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta de buñuelos de coco es una taza y media de harina de todo uso, un huevo, una cucharada de azúcar, media cucharadita o una pizca de sal, una cucharada de vainilla. Los ingredientes principales para estos buñuelos de coco va a ser una taza de coco rallado, endulzado, bien lo venden en casi todas las tiendas en bolsitas y el otro ingrediente principal es una lata de leche de coco, se llama en inglés coconut milk, pero en español nosotros le decimos agua de coco. Yo encontré esta latita y esta es la que vamos a usar y eso le va a dar un sabor riquísimo a coco. Así es que muy bien, vamos a empezar a preparar nuestra mezcla. Les quiero mostrar cómo se mira esta leche de coco cuando la abrimos. Es como si hubieran molido el coco completo. A veces viene más líquida, yo creo por la temperatura viene un poquito así más sólida. Así es que la voy a poner en mi, miren ahí está el agua de coco y ahí está el coco más líquido. La voy a dejar, la puedes dejar afuera para que se derrita completamente, poner la latita en agua para que se derrita y quede líquida como leche o la puedes poner en el microondas para que se derrita un poco más rápido y quede más líquida, pero así es como viene la leche de coco en la lata. Yo la voy a poner como por 30 segundos en el microondas para que se derrita muy bien antes de usarla. Muy bien, ya la derretí completamente, solamente la puse 30 segundos en el microondas. La puedes poner en agua caliente o depende de cómo está el clima donde tú vives, ya viene líquida en la lata como les dije. Muy bien, vamos a empezar con los primeros pasos para estos muñuelos. En un recipiente vamos a poner nuestra lata de leche de coco, le puse una lata de éstas y depende qué tan grande encuentres la lata, es cuánta harina vas a necesitar. Le vamos a poner un huevo, un huevo, una cucharada de vainilla, una pizca de sal, una cucharada de azúcar. Ya va a quedar dulce con el coco, así es que el azúcar sería opcional, pero yo se la puse para que queden bien dulcecitos. Vamos a empezar a mezclar todo con nuestro globo y vamos a empezar a integrar nuestra harina, sirviéndola solamente para que no nos vaya a quedar con grumos. Una taza y media de harina, aquí vamos a ver si queda muy espesa nuestra mezcla, le podemos ir añadiendo un poco de leche poco a poquito para que no nos vaya a quedar tan espesa, pero esta mezcla si va a quedar un poquito más espesa de lo normal para que nuestros uñuelos queden con muy buen sabor. Muy bien, la puedes batir con tu globo, con un tenedor, en la licuadora, yo la voy a terminar de batir muy bien con mi batidora eléctrica. Ahorita les muestro cómo quedó. Ya terminé de batirla en la batidora y así quedó mi mezcla. Como pueden ver está más espesa que de costumbre. Aquí mismo le vamos a añadir el coco rallado. Va a quedar riquísimo, va a ser una cocada de buñuelos. Lo vamos a revolver muy bien. Claro que ya que le añadimos el coco se va a espesar todavía un poquito más y se va a poner más dulce, va a quedar riquísima. Si miran quedó un poquito más espesa de lo normal, así es que le voy a añadir media taza, son tazas medidoras, de leche fresca para que no quede tan espesa, pero de todos modos va a quedar más espesa que las mezclas de otros buñuelos. La voy a batir una vez más con mi batidora y ahorita les muestro cómo quedó. Ya la batí de nuevo con mi batidora y miren quedó con esta consistencia. No tan espesa, pero sí se mira muy diferente, especialmente porque tiene los pedacitos de coco, pero sí la queremos para que nuestros buñuelos de coco queden riquísimos. Muy bien, la voy a llevar a reposar en el refrigerador por lo menos media hora y en lo que está reposando vamos a preparar nuestro molde y nuestro aceite para empezar a hacer estos deliciosos buñuelos de coco. Muy bien, ya tuvimos nuestra mezcla reposando en el refrigerador por lo menos 30 minutos y eso ayuda a que las burbujas se desaparezcan, el sabor salga más. Ya teníamos nuestro aceite calentando a 350 grados con nuestro molde. Antes de empezar a usar nuestra mezcla vamos a revolver un poquito y recuerden que tiene los pedacitos de coco que le pusimos, el coco rallado a nuestra mezcla. Vamos a empezar a hacer nuestro primer buñuelo. Recuerden que si tu molde está muy caliente, porque lo dejamos aquí todo el tiempo, que se calentara junto con el aceite, lo vamos a enfriar haciendo estos movimientos en el aire cuando escurrimos nuestro aceite. Ahora voy a escurrir el exceso de aceite, lo voy a llevar a mi mezcla sin que tape hasta arriba y lo vamos a sacar. Esto va a mirarse diferente que cuando hacemos los buñuelos de otros sabores, porque miren, tiene los pedacitos de coco ahí mismo, lo vamos a llevar a la freirora, a nuestro aceite y vamos a hacer los movimientos para que se despegue nuestro buñuelo. Ya miren que se despegó, pero lo voy a dejar un poquito para que no pierda la forma. Vamos a retirar nuestro molde y ahí está nuestro buñuelo. Estos buñuelos van a quedar un poquito diferente que los otros buñuelos que hacemos de otros sabores. Van a quedar con un poquito más de burbujas porque tienen el coco rallado. Así es que eso hace que tengan un poquito más de burbujas y absorban un poquito más de aceite y no van a quedar como listitos porque tienen los pedacitos de coco ahí. Así es que van a quedar un poquito con una textura diferente, se van a mirar diferentes a otros buñuelos. A mí también lo que me encanta hacer es tener mi coco rallado y si quiero agregarle un poquito más a la mezcla antes de poner mi molde y así salen los buñuelos con más coco y me encanta cuando el coco queda bien doradito en el buñuelo y le da un poco más de sabor a coco. Ya es como tú gustes. Si no le quisieras poner el coco rallado lo puedes moler y ya no quedaría así. Miren cómo queda con los pedacitos de coco ahí y ya lo llevamos a nuestra fuente. Lo dejamos un poquito para que no pierda la forma y lo retiramos. Acuérdate que si lo retiras muy rápido pierde la forma y te extiende, este quedó más extendido que este pero hay muchas personas que les gusta de esta manera. Tienes que asegurarte que quede bien doradito para que no vaya a suavizarse después. A veces se miren como que están dorados y después ya que se enfríen se empiezan a suavizar. Quedan con un sabor riquísimo y un olor riquísimo y como les digo no van a quedar con la misma textura de otros buñuelos claro porque tienen el coco rallado ahí mismo integrado. A ver si se enfrió poquito. Así están quedando, miren. Se mira la textura de la ralladura de coco y con un poco más de burbujas, pero así es como quedan estos buñuelos. Quedarían sin burbujas si moleríamos el coco y lo pusiéramos molido en vez de ponerlo rallado. Pero a mí me gusta con el coco rallado. Vamos a hacer uno más. Huelen riquísimos, me recuerdan a cocadas, las cocadas que venden bien dulces. Estos no quedan tan dulces, pero con los pedacitos de coco quedan riquísimos. Muy bien, voy a terminar de hacer todos mis buñuelos y ahorita les muestro cómo quedaron. Pues terminamos de hacer nuestros buñuelos y así quedaron. Hicimos unos con chocolate blanco y les pusimos coco rallado arriba. A otros les pusimos nada más azúcar. Y dejé estos sin azúcar solo para mostrarles que estos buñuelos quedan de esta forma. No quedan tan lisitos y perfectos porque tienen la ralladura del coco, pero esa es su naturaleza. Así es que quedan hermosos y con un muy buen sabor. Verás que te encantarán. Y no se te olvide suscribirte a mi canal Cocinando con los Niwits. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.